Muy buenas noches, gracias como siempre por estar del otro lado, martes, miércoles y jueves a las 21.30 en la pantalla del 11. Nosotros acá, recién lo decía en el pase con Seba, después si podemos hacer un paneo, una grúa, un plano de grúa acá, nueve periodistas en el piso. Yo sé que estuvieron poniéndose de acuerdo para ver quién arrancaba. Somos muchos hoy. Pero lo que pasa, la noticia es que no llegaron a ningún acuerdo, así que vamos a ver cómo hacemos. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Lalo. Muy bien, ¿cómo estás? Voy a presentar primero a los invitados, a los invitados de hoy. Víctor González, gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Doctor Radial, gracias por estar. También, gracias por estar, Silvina, muchas gracias. Gracias. A ver, Sole, estás en Radio UNER actualmente. Estoy en Radio UNER Paraná de la universidad. Sí, reclamo el programa. Parte del aire. Parte del aire. Todos los lunes con todos los estudiantes del taller de periodismo. Del taller de periodismo, exactamente. Gracias, Sole Vitali, también por estar acá. Y Diana Artacos, muchas gracias. Bueno, gracias Lalo a vos, al canal también, por esta hermosa invitación de comenzar a debatir temas importantes para toda la sociedad. Estás en Somos Paraná. Y hoy hace un rato recordábamos cómo se llamaba ese programa que hacías de debate en los 90. Exactamente, se llamaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 exactamente. Bueno, no tenía panelistas estables, eran simplemente invitados. Eran invitados, pero iban rotando. Pero es cierto que, digamos, funcionaba como una especie de debate entre... Sí, seguro. Y es verdad, digamos, el formato este establecido, que de alguna manera siempre sucede en la televisión, es más de ahora, ¿no? De los 2000 para acá. Exactamente. Gracias por estar. Gracias a vos. Muchas gracias. Juan Pablo Arias también. Buen día. Gracias por estar nuevamente. Buenas noches. Buenos días. O estás atrasado o te adelantaste mucho. No, me adelanto. Arranco temprano todos los madrugones. Claro. Arranco temprano. Los madrugones son así. Bueno, gracias por estar acá a todos. Y al equipo de siempre, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a hablar, recién lo decíamos, del paro que decretó ACMER de, en realidad son 72 horas, ¿no? De 48, o sea, hoy y mañana, y la semana que viene, el jueves, si no me equivoco. De alguna manera fue sorpresivo. Hablo para parte de la sociedad, seguramente para los que están... Según en Ibircuí, el pasado viernes, en Paranacito, no me acuerdo en qué localidad. Ellos ahí determinan la medida de fuerza. O sea, lo sorpresivo fue que la ejecutaran, que la llevaran a cabo en medio de un acuerdo con el gobierno de ir al diálogo, digamos. Creo que eso fue lo que sorprendió a todos y por eso la provincia baja la reunión. Bueno, a ver, vamos a... porque la tenemos a Ana de la Loge, secretaria gremial, que ya la incorporamos después de este informe para que entiendas y debatimos a la vuelta. Mirá. Esta semana no será la excepción. Hoy y mañana hay huelga en las escuelas entrerrianas, convocada por los sindicatos ACMER y AME. ¿Qué demandan? La cuestión central sigue teniendo que ver con lo salarial. Se acordó entre las partes que si la inflación superaba el 19%, hecho que ocurrió en agosto, se deberían sentar para retomar la discusión. Pero, ¿hasta aquí? Esto nunca sucedió. En consecuencia, al pedido de una actualización salarial, la devolución de los días descontados por paro y el aumento del código de traslado hecho por ACMER, le siguió el anuncio de un paro de 72 horas en suspenso si no había eco a estos reclamos en la Casa Gris. Conocida esta decisión y aduciendo condicionamientos y métodos coercivos, el Consejo General de Educación dejó sin efecto la reunión prevista con los gremios docentes para ayer martes. De esta manera, comenzó un paro de 48 horas para hoy y mañana y otro de 24 horas para el jueves 18. ¿Cómo sigue ahora la relación entre el gobierno y los docentes? ¿Cómo repercuten estas medidas a semanas de la finalización del ciclo lectivo? ¿Alcanza que, frente a los tarifazos y la inflación, los salarios docentes se hayan incrementado sólo un 22%? Mientras tanto, el panorama para el 2019 no da señales de calma en el conflicto porque, además de los recortes anunciados en las transferencias a las provincias, se sabe que el Fondo de Incentivo Docente quedó afuera del presupuesto para el próximo año, lo que, en la práctica, representará un nuevo recorte en el bolsillo de los trabajadores de la educación. Bueno, como decíamos, tenemos a Ana de la Lolle esta noche, secretaria adjunta de ACMER. Gracias por venir. Sí, gracias a ustedes, gracias por invitarnos. No, por favor, gracias por estar acá. Yo tengo la impresión de que, en esta larga lucha que están teniendo los docentes, sobre todo en este año, alguna parte de la sociedad entre la que me incluyo, a pesar de que, en general, estoy medianamente informado sobre esto, hemos perdido la cuenta de en qué situación están hoy, exactamente, en relación al diálogo con el gobierno. ¿Cómo lo podrías resumir? ¿El porqué de este paro? Bueno, nosotros teníamos convocado un congreso para el día viernes, que, como lo decían bien, ese congreso se llevó a cabo en la ciudad de Bicui. Habíamos recibido, luego de convocar al congreso, habíamos recibido una convocatoria, justamente en esa convocatoria hablaba de que íbamos a hablar temas salariales. Entonces, nosotros definimos en el congreso, pusimos cuatro exigencias al gobierno frente a esta propuesta y de no contemplarse esas exigencias, la ejecución de tres medidas de acción. Pero para, primero, previo a esto había una instancia de encuentro, ¿no?, que iban a tener que era el martes... Como vos decís, el martes teníamos el encuentro convocado por la patronal por el Consejo. ¿Y qué pasó? Ese encuentro fue suspendido unilateralmente, por supuesto, por la patronal, en palabras de la presidenta del Consejo General de Educación. ¿Y por qué crees que pasó eso? Y, bueno, nosotros no tenemos la certeza de por qué fue suspendido. En verdad, no somos de ninguna manera responsables de esto, porque nuestras medidas de acción no significaban un condicionamiento a no tener esa reunión, sino justamente eran exigencias frente a esa reunión, a ese encuentro que teníamos. Exigencias que tienen que ver con la situación que estamos atravesando y con los mismos compromisos que había hecho la patronal en encuentros que firmamos en mayo. Claro, Ana, y estamos hablando de alguna de esas demandas que estaban haciendo, desde el aumento salarial, bueno, por supuesto, acorde a la inflación, la devolución inmediata, además de los días... De los cinco días de paro descontados. Descontados. Exactamente. La actualización del código 029 de traslado, que eso sí lo podés explicar y bajarlo al llano para que lo entendamos todo. Nosotros, los compañeros que se trasladan, porque la verdad que en la provincia de Entrevía hay muchos compañeros que se trasladan a sus puestos de trabajo, tenemos un adicional que pagan hasta 60 kilómetros en paga. Eso fue actualizado, no en realidad lo que pagan, lo que gastan por los 20 días, no alcanza, contempla un 70%, generalmente para los que se trasladan menos de 60 kilómetros. Hay gente que se traslada mucho más de 60 kilómetros y con los aumentos del transporte público, el aumento de quienes se trasladan, usan su transporte particular, eso no cubría, bajó considerablemente. Está bien. Y la cuarta era la revisión de la inflación, volver a juntarse en noviembre. Exactamente, volver a juntarnos de acuerdo a cómo va la inflación de los meses, porque hoy no conocemos la inflación, entonces nos juntábamos el martes sin conocer las variables que se estarían publicando para el mes de septiembre. ¿Cómo siguen al tema ahora en función de cómo está planteada la situación y la negociación con el gobierno? En la nota que nos acercaron de que se suspendía, con la responsabilidad, vamos a suponer lo que expresaba la nota, que nos iban a convocar a una mesa paritaria oportunamente, que esa convocatoria hasta el día de hoy no la hemos recibido. Ana, ustedes van a la reunión con el gobierno provincial con un mandato de una asamblea donde delegados de todos los departamentos les dicen, pidan esto, esto, esto y esto. ¿Se ha dado alguna vez que ustedes se han reunido con el gobierno provincial y consiguen, por ejemplo, 50% del mandato, 2 de 4 puntos, una cosa así, y suspenden medidas de fuerza y siguen negociando? Hemos suspendido medidas de fuerza, hemos llevado a consulta, teniendo en cuenta esa propuesta, la comisión directiva o quienes participamos, los compañeros paritarios o la comisión directiva, hemos vuelto a la consulta de nuestros compañeros. O sea, ustedes tenían un pliego de condiciones pero no un ultimátum. En este caso la exigencia era el cumplimiento de esos 4 puntos. Claro. Ana, ¿te parece que, digamos, en el comunicado ustedes habían anunciado que ante el no cumplimiento de esos, más allá de la reunión, si en la reunión no se llega a un acuerdo de cumplir esos 4 puntos, ustedes iban a iniciar un paro? Que el gobierno haya dado de baja no es de alguna manera una seña de que no iban a cumplir esos puntos o en alguno de esos no estaban de acuerdo. Sí, entendemos, por supuesto, eso se deduce que no estaban dispuestos a cumplir esos 4 puntos. 4 puntos que no están para nada lejanos y al contrario, lo que decíamos era que esté una inflación acorde, una propuesta salarial acorde al índice inflacional. Eso era nuestra propuesta, lo que pretendíamos y desde nuestra responsabilidad, porque nosotros somos responsables, somos defensores de la escuela y desde ese lugar eran nuestras demandas. ¿Y qué número era ese? ¿Cuál era el número de inflación? Porque, lamentablemente, nosotros, yo creo que ni el gobernador sabe cuál es el número de inflación que vamos a terminar este año, que es una cosa bastante complicada, digamos, ¿no? En verdad, siempre los índices que estamos, somos respetuosos y estamos aceptando cosas que sabemos que no ocurre así, los índices publicados. Porque es como que todos las ligamos hoy, digamos, estamos ligando situaciones en las cuales ni siquiera, qué sé yo, sentarte en una mesa a arreglar, ¿qué? El tema es, ¿y los chicos? Por supuesto, pero los chicos están también en esta situación. Los chicos, las familias, los recortes de los planes, los proyectos que vienen a nivel nacional, el ajuste, los proyectos de escuela que tenemos, y esa también es nuestra responsabilidad. Y en la escuela, se aprende en el aula, pero también enseñamos a luchar en cada puesto, en cada lugar que estamos. Sería interesante, lo que estaría bueno, también contextualizar un poco esta lucha que llevan los docentes adelante. No es aislada la situación de la provincia de Entre Ríos, hay una línea a nivel nacional a partir de un gobierno neoliberal que entiende que la educación es un gasto. En ese sentido y en ese contexto han suprimido algunos programas importantes, fundamentales. Se han cortado planes como el Conectar Igualdad, extraordinario proceso que permitía que todos los chicos del secundario tuviesen una herramienta tan importante como una computadora. El programa Fines, también extraordinario, que permitía que adolescentes que estuviesen en la etapa final del secundario finalizaran, todos esos programas han sido cortados y han suspendido la paritaria nacional docente, que es el ámbito donde se podía discutir en un ámbito de salario docente, pero también de condiciones laborales con todas las provincias, para equiparar, para igualar, pero también para trazar una línea a partir de la cual se dice de acá para arriba. El Estado ya se ha desentendido de esta discusión, de este debate y los conflictos naturalmente llegan en todas las provincias a partir de esta decisión. Perdóname, yo quiero saber en qué momento, perdón, perdón, en qué momento desde la democracia para acá hemos tenido un sistema educativo que respondió a, digamos, a la gente, a que los chicos reciban educación como corresponde. Y seguramente no ha sido el ideal. Ahora, claramente ha habido gobiernos que han sido más propensos a considerar la educación como una inversión, ha habido de hecho hasta el 2016 un ámbito de discusión paritaria que ahora no está, había una nación que se comprometía con el Fondo Nacional de Incentivo Docente para equiparar los salarios de las provincias que estaban más postergadas, había una serie de programas, si bien seguramente no era el ideal, yo tenía... Sí, sin duda la perfección no existe, Vito, pero vos sabés perfectamente. Yo tengo la diferencia antes y ahora, más o menos que venimos con problemas de... A ver, un minuto, gente, sí, Claudia, 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 está muy bien. Un minuto, un minuto, Claudia, sí. No, me parece que nosotros... No sé, no me interpretes mal. No, 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 por favor. Gente, un minuto, por favor. Por favor, mirá lo que te digo. Me parece que yo siempre insisto en que hay que ser serios. Estamos frente a una dirigente que está liderando una protesta que tiene que tener seguramente muchas causas, datos y números, y nosotros no podemos decir, hubo un gobierno, muchos programas se suspendieron. A mí me parece que hay que decir... ¿Se suspendieron? No, no, hay que decir... No, bueno, déjame hablar. Pero se suspendieron para que concluya la idea. Yo te escuché, déjame hablar. Me parece que acá hay que decir nombres, datos. Por ejemplo, el menemismo fue el que trasladó a las provincias la educación sin recursos. Me parece que fue el peronismo el que suspendió el plan de alfabetización nacional de Alfonsín. Me parece que fue el peronismo el que se hizo el distraído cuando las escuelas en la provincia se desmoronaban y la plata de la obra pública de las escuelas se iba a otro lugar. Entonces, este gobierno no suspendió las paritarias, lo que hizo fue trasladarlas a las provincias para que cada provincia, en cada área, las pueda liderar. ¿Cómo llamarías que no se hagan paritarias a nivel nacional? No hay paritaria a nivel nacional. A ver, ¿cómo puede la nación intervenir en una paritaria provincial? Tuvimos momentos brillantes. Y lo otro que me parece es que no podemos decir alegremente que se suspendieron un montón de cosas, porque eso falta rigor en la información. No, no le damos con la información. ¿Querés rigor? ¿Querés rigor? Lo damos con rigor. El programa Fines es un programa que permitía terminar la secundaria, fue suspendido. El programa Conectar Igualdad, que permitía que una estudiante en nivel secundario tuviese una computadora, desde que llegó este gobierno no se compró una sola computadora más. Son programas concretos que se han suspendido a partir de la llegada de Cambiemos al Poder. Específicos, concretos, hay recortes en la educación. Hoy por hoy, decime una sola escuela nueva que se está construyendo en Entre Ríos. Una sola. Pero eso depende de la provincia, ¿no? Tenemos una larga historia con el tema de la educación. María, Viviana me pidió la palabra un momentito, por favor. No, yo pienso que mientras nos perdemos en las coyunturas, que siempre lo hacemos, cuando tenemos que hablar de la situación docente, paros, contraparos, contra negociaciones, paritarias, etcétera, etcétera, nos perdemos a hablar en serio en este país, ya no en la provincia, de lo que es la educación. Y como dijo Víctor, ¿y los chicos qué? Los chicos nunca recuperan el saber, como dicen ahora. Los chicos cada vez están más empobrecidos en conocimientos, en capacitación. Los chicos quedan al margen de todos estos conflictos. Que digo, no estamos hablando en este país de una educación seria, o de una educación, por lo menos, programada y de calidad, cuando tenemos sueldos de docentes pobres. Un trabajador de la educación que no está bien pago, no puede enseñar. ¿Por qué? Porque su cabeza, obviamente, está en estas emergencias. No está puesta en esa función, claro. Por supuesto. Y en las emergencias de los chicos. En realidad, lo pasamos a cargo de sus historias, emergencias de sí mismo, de su familia. Lo tratamos de tratar acá, lo tratamos de tratar al tema de la calidad, de la educación, y nunca llegamos. Nunca llegamos a eso, porque tratamos todas esas coyunturas que vos decís, que nunca pudimos llegar a tratar ese tema. A ver, Ana, ya que decís esto, porque la tenemos a Ana acá también. Sí, con respecto a lo de las paritarias, debo decir que sí, las paritarias han sido suspendidas por el gobierno nacional. No nos han convocado a discutir salarios, y es la exigencia que tenemos a nivel nacional. Se están cerrando, pretende el gobierno nacional, y en la ciudad de Buenos Aires, pretende cerrar los institutos de formación docente, y en esta semana la provincia de Entre Ríos también adhiere a la evaluación de los institutos de formación docente, adhiere a la evaluación de los estudiantes, y esto también lo tenemos que decir. ¿Qué pretende cuando pretende evaluar? Evalúa midiendo eficacia, evalúa midiendo eficiencia, evalúa desde el lugar de la empresa, desde el mercado. ¿Cómo cree usted que van a salir esas pruebas? Nosotros los docentes continuamente, el que están en tu formación docente, continuamente la evaluación es un proceso. De ninguna manera un agente externo es quien puede evaluar todo ese proceso. Una prueba estandarizada que a lo largo y a lo ancho del país es la misma. ¿Quién debería ser el responsable de evaluar la educación? Los docentes los hacemos continuamente, desde el primer día tenemos una evaluación diagnóstica, tenemos ver cómo se llega a ese estudiante, ese adolescente, ese adulto, y esto lo que está cercenando son también posibilidades de ingreso, porque depende, entre los principios que dice, depende de la calidad y los valores, porque es solamente cuantitativa la continuidad y la apertura de los institutos. Imagínense ustedes que lo pone a los docentes en dos rangos, pone a los docentes débiles, que los van a continuar formando desde estos parámetros, y incentivos que desde la cultura empresarial y la cultura del mercado sabemos que se entiende, y ya lo hemos vivido en la época de la Ley Federal de Educación, porque tengo 30 años de docente, lo que significaban los parámetros como se medían, cuando nosotros hablamos de una educación pública, gratuita, laica, y que en realidad lo que está formando sea formar ciudadanos. De estas cuestiones... Ana, te pregunto, a mí me da la sensación siempre de que el diálogo con el gobierno es sesgado, no importa si es nación o provincia, pero que siempre terminan discutiendo salarios, paritaria, y nos quedamos con las ganas los papás, yo tengo una hija en la escuela pública y otra hija en la escuela privada, nos quedamos con las ganas los papás de saber cuál es el proyecto educativo que tiene el docente de la escuela pública, cuál es el desafío que se plantea la escuela pública de acá para adelante, qué pasa con la discusión de la licencia docente, de cuatro maestros por pizarrón, que es una ecuación que da el gobierno provincial, qué pasa con la discusión de la capacitación y de las condiciones edilicias y de las condiciones en las que tiene que aprender el alumno. Entonces digo, ¿podemos nada más en una situación como la que atraviesa la escuela pública acotar la discusión o el diálogo con el gobierno a cuánto gana el maestro? El resto de los temas... Me parece... ¿Sabés lo que te pasa? Por ejemplo, te puedo contestar. Yo te hago una pregunta desde la lejanía y como una situación hasta por ahí medio hipotética. ¿Cómo se sienten ustedes? A ver, son examinados por alguien que ni siquiera les paga el sueldo, digamos. Quiero contestar algunas cuestiones. Nosotros... Son absolutamente controlados. En realidad, no tengo problema en contestarlo, tranquila, no puedo contestar. Nosotros los docentes cuando discutimos, cuando tuvimos la paritaria nacional docente, que debo decir, pateamos y recorrimos las calles del año 88 con lo que ha sido la histórica marcha blanca que me recibí en el año 88. Así que puedo decir lo que fue esa marcha blanca. Lo que fue la carpa blanca. Nosotros debatimos, peleamos por una ley de financiamiento educativo que no es solamente sueldo. Es más condiciones de infraestructura, mejores puestos de trabajo y más condiciones para los chicos. Porque cuando hablamos de condiciones de infraestructura y peleamos y estamos con nuestros compañeros participando, quizás esto no se conozca, pero ACMER, estamos en una paritaria de infraestructura. Que justamente mañana se está reuniendo la Comisión de Infraestructura, a pesar de que tenemos un paro. Mañana debatimos en la paritaria de infraestructura. Estamos discutiendo un protocolo en lo referente a fumigaciones. Ana, puede ser que, porque es cierto, los docentes en realidad siempre están debatiendo y hablando. Un programa nacional... A lo mejor, pienso, viéndolo de afuera. A veces sucede, me parece, que en determinadas demandas por las cuales se hacen los paros, el paro termina siendo la medida de fuerza, a veces no están explícitas estas otras cosas. Y ahí capaz que me parece que se hace la decisión de la sociedad. Habría que ver qué pasa, por ejemplo, si en un planteamiento, en un paro, está la demanda de alguna de estas otras cuestiones que terminan con el edilicio con los... El programa nacional de formación permanente es una paritaria también, es una conquista nuestra. Disculpame. Pero digo como una cosa más comunicacional hasta de ellos, ¿no? Para que se valorice lo que... La problemática educativa no es de los docentes. No, es de la sociedad. Tampoco de las autoridades. Esto es nuestra. Nosotros tenemos que debatir qué educación queremos para nuestros hijos. Pero solamente lo hacemos, el padre interviene o la madre interviene cuando hay paro en la escuela. ¿Y por qué? Porque obviamente causa un estrago en la cotidianidad del hogar, en la rutina del hogar, el chico se queda bollando o la niña. Y entonces, bueno, ahí reaccionamos. Pero la educación debía de hacer un debate nacional. ¿Qué queremos de aquí a 10 años? Incluir más voces en ese diálogo que está el gobierno con los gremios, incluir universidades, las familias, los padres, los alumnos, como para hacer más... Cuando debatimos y tuvimos propuestas, también cuando la nueva ley nacional de educación, también hubo debate y por supuesto que en esa nueva ley también hay letra de los sindicatos. Pero yo comparto, como decís vos, por supuesto que es la comunidad educativa. La comunidad tiene que involucrarse más. Y también sostenemos lo que vos estás diciendo de la comunidad porque soy directora titular de una escuela secundaria. Y en verdad, nosotros los directivos de la institución, con el compromiso que tenemos y porque hay una reglamentación nacional y una reglamentación provincial, convocamos a las comunidades. Teníamos y porque logramos paritaria, siete jornadas para formarnos y trabajar nosotros el equipo en la escuela, pero también con posibilidades de acercarnos a la comunidad. Y a distintos sectores o distintos organismos de la comunidad porque no trabajamos solos. Porque la escuela está inserta en una comunidad. Está inserta. Está en las comunidades pequeñas y en todas las comunidades. Tiene mucho que ver el municipio, también el hospital. Ana, y siendo sincera, esta pregunta cortita nada más, siendo sincera, ¿ves que hay un compromiso de parte nuestra como sociedad, de toda esa comunidad de la que estás hablando, en todas esas luchas que se necesitan llevar adelante? La verdad que creo que sí que hay comunidades que tienen muchos aportes y no podemos dejar de desconocer esto. Hay padres muy comprometidos, hay comunidades muy comprometidas, hay compañeros que están trabajando en distintos equipos como Comnaf, distintos lugares. Y la verdad que cuando nos toca y lo sentimos, por supuesto que tenemos que escuchar y tenemos que estar abiertos, pero el responsable de todo en la definición de esto es un Estado que defiende a políticos. A mí me parece que el tema de la educación es un sello de agua de Argentina. Es parte de la promesa y parte del contrato social de ser argentino, de la argentinidad, desde que somos una sociedad con movilidad ascendente o que por lo menos promete movilidad ascendente y que tiene que ver mucho con el tema de la educación. Víctor decía, yo desde que me acuerdo se está discutiendo educación. Bueno, yo saqué un poquito... ¿Están discutiendo salarios? Salarios, no educación. Educación en general, porque fíjate el contrasentido. ¿De los 88 para acá? Permanentemente, permanentemente estamos planteando, eh, pero la calidad educativa no es buena y entonces ¿qué hacemos? Le pagamos menos aumento de sueldo. Y en el mientras tanto se pierde de vista un montón de cuestiones. No se resuelve pagando menos sueldo. Pero bueno, pero entonces... O sea, es fácil, es más fácil instalar. Digamos que la calidad educativa es mala para yo no pagarte. Entonces... Lo instalan y, viste, y pobre los docentes, ¿qué tienen que hacer? Claro, el tema de la... Es así, también. Se retira la paritaria nacional docente... Mariano, ¿cómo? Lo importante era también, digamos, la parte de la capacitación gratuita para los docentes de todo el país con niveles y profesionales de un nivel muy alto con unos costos que individualmente los maestros de cada provincia no podían llegar a afrontar. Entonces, siempre discutimos lo que es el sueldo de fortuna de un docente y lo que estamos viendo hoy acá en la provincia de Entre Ríos, porque yo tengo amigos que son docentes, es gente que antes trabajaba en un turno y hoy está buscando horas a la tarde y hasta de noche porque no llegan a fin de mes. Y entonces les exigimos mejor calidad cuando hay una sociedad, y esto lo voy a contar como parte de mi experiencia, que donde vos llegás a un barrio que está complicado y que hay un conflicto social, ¿quién es el que te puede ordenar y te puede armar una articulación en el barrio? Escuela. ¿La escuela? Sí. Bueno, a ver, esto que estaba hablando Víctor y Mariano, ¿no? Se está discutiendo salario, se está discutiendo educación. Me parece que ahí hay una especie de... No quiero decir la palabra grieta ya. Brecha. Brecha tiene que ver. Un sinónimo. Tiene que ver. Bueno, tiene que ver, pero ¿qué hace que no nos pongamos de acuerdo y que alguna parte de la sociedad, Ana, dice que ella siente comprometida a la comunidad? No se puede hablar de educación sin un presupuesto designado para educación. Igual, no se puede hablar de educación sin... Si vos no tenés un buen presupuesto, o sea, están realmente los docentes contenidos como tienen que estar, las escuelas tienen que estar como tienen que estar, los alumnos, alumnos, como tienen que estar. Pero eso no pasa si a la año volvemos a una... Por eso no indica que estén bien, que haya pasado durante años. Lo que les gusta, digamos, hablar de lo numérico, de la estadística. ¿En qué momento en la historia argentina se le dio más presupuesto a la educación? Por eso nosotros, desde nosotros, exigimos un 10... En 1966, 63-66 con Arturo Ilia, 26%. Bueno, hay una decisión política de no querer enfrentar la educación como una inversión. Pero Ana, yo creo que hay una conveniencia que... Realmente, en el estallido del país, en el 2001, se llegó a menos del 2%. A ver, me parece que el dato real que tiene hoy la provincia con respecto a la educación es, y lo hablamos ya cuando tratamos este tema del programa, es que un presupuesto tan acotado como el de Entre Ríos, una provincia que está en una situación compleja, si tiene un 80% afectado a salarios, lo que le queda para invertir en el resto es muy poco. Entonces, si a los docentes le dan 10 pesos, no es lo mismo 10 pesos de un presupuesto de 10 millones que 10 pesos de un presupuesto de 100 pesos. Entonces es una cuestión de plátano, de educación y de cariño por nuestros pibes. No, no, es una cuestión de lo que se puede o quiere el gobierno invertir. Por eso era importante la negociación a nivel nacional. Lo que le quiero preguntar a Ana es si, en este contexto y haciendo una revisión hacia atrás en función de tu experiencia, es si no hacen una suerte de autocrítica si estas medidas de fuerza no han sido las que generaron la escuela privada en la provincia o en Paraná. Bueno, también es una decisión política del Estado ver cómo soluciona el tema de que también hay muchísimos recursos que se van a la gestión privada, a las escuelas públicas de gestión privada, exactamente. Entonces, digamos, también ahí estamos hablando del presupuesto y de qué se está privilegiando cuando se discute educación. Yo le quiero hacer esta pregunta a Ana porque digo, me acuerdo del paro histórico de 3 meses de ACMER, que terminó solucionando la Nación cuando trajo los salarios para los docentes que no se podían pagar en ese momento. Y ahí en más fue la aparición de la escuela privada como una oferta, al menos en Paraná y también en el resto de la provincia. Ahora, ¿de dónde está la responsabilidad? ¿De los docentes o en el Estado que con sus políticas no invierte en educación? A ver, yo... Porque, digo, el padre termina eligiendo la privada para no tener el paro. En la calle, entonces, pero los responsables no somos los docentes, es un Estado que no invierte en educación. Y nosotros, la verdad que quiero decir esto, luchamos y caminamos las calles por una ley de financiamiento que lleve del 4 al 6 el PBI. Hoy estamos exigiendo, porque lo entendemos, que llevar el Producto Bruto Interno a un 6 a un 10%. Cuando hay un Estado Nacional que pretende un presupuesto, excluir la universidad, por ejemplo, desfinanciar la universidad, y mucho recorte también para los presupuestos educativos. Ana, ¿qué significa, perdón, qué significa para el pronóstico del 2019 y la negociación y el conflicto laboral, qué significa la desaparición del fondo de incentivo que delega una discusión en las provincias, concretamente con la desaparición del fondo? En la provincia de Entre Ríos significa alrededor de un 10, un 12%, te puedo decir, y la verdad, también significa un fondo compensador, la desaparición de un fondo compensador que llega a varias provincias, que en su momento fueron 7 provincias que tienen sus salarios por debajo del acuerdo, que en este caso no hay, porque es el acuerdo paritaria, eso era el compromiso. La desaparición de ese fondo de incentivo docente significa, entre otras cuestiones de eso, y también significa algo muy importante, la desresponsabilidad, la quita de responsabilidad del gobierno nacional frente a las políticas educativas provinciales. Déjame agregar una cosita que me parece interesante a propósito de la educación y para cerrar la idea inicial que yo decía respecto a un Estado que se desentiende de la educación. Las universidades tuvieron 5 semanas de paro, 5 semanas, tenés que irte hasta los 90 para encontrar semejantes medidas de fuerza. Tratamos mucho ese tema acá en el programa. Sí, sí, es cierto. Digo, en este contexto es importante, insisto, entender que si bien no hay ningún tipo de ánimo de mi parte de reivindicar ningún tipo de gestión anterior, digo, no es lo mismo alguien que no entiende como inversión la educación que alguien que al menos con errores sí lo puede llegar a entender. Este gobierno no lo entiende de esa manera. De hecho, lo que pasa hoy con las universidades y lo que podría llegar a pasar el año próximo a partir de los presupuestos que se aprueban, donde, por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene recortes no nominales, pero sí a partir de una inflación que no está contemplada como debiera, marca a las claras que no es prioridad la educación para este gobierno. Mariano, vos querés decir algo. Ana, sí, cortito. ¿Cuánto es el aumento que ustedes han recibido hasta hoy? Hasta hoy hemos recibido el 19% por el acuerdo que firmamos y una decisión unilateral del gobierno provincial que nos convoca, nos convoca a todos los sindicatos y por decreto adhiere o suma un 3% más. O sea, un 22%. Yo aclaro que este número es del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín Hoppenheim, que hace un estudio de precios de alimentos y bebidas en nuestra zona. El acumulado de enero-septiembre de 2018, 38% de aumento. Solamente alimentos y bebidas. Esto no es inflación porque no tiene viajes, porque no tiene alquileres, etc. Pero solamente alimentos y bebidas para los docentes que están empezando es 38% de aumento. Ana. Yo siempre voy a lo mismo cuando hablamos de este tema. Estamos totalmente de acuerdo que ganan muy poco, pero no sé si es la solución, porque como les decía a los chicos, porque siempre, desde el año, yo no sabía ese dato que tiraste de Ilia, pero es como que es un problema eterno. ¿Pero solucionan, vos crees que solucionan algo con esto de los paros? Al margen de que la calidad... ¿Cuántos días de paro, te pregunté, han hecho este año? ¿20? Tenemos... no. ¿No? No son. No llegan a 20 todavía. No, por favor. No, no, no. En la provincia de Entre Ríos, puedo... no me acuerdo, pero en realidad no tenemos más de 8 paros. Tenemos los paros nacionales, porque también hemos... Sí, yo digo de los chicos en general cuántos días no tuvieron clases en la escuela pública. ¿Cuántos días los chicos no tienen clases? No, ya sé, no te estoy peleando, Ana. Yo te estoy diciendo que estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, pero en toda pelea hay dos partes, Ana. No es solamente culpa del docente. Por eso, estoy de acuerdo en que ganan poco, pero que yo no veo que hacen paro que... Que el paro solucione algo, digamos, ¿no? Eso voy. Así que los chicos pierden en relación a los chicos que van a la escuela privada. ¿Cuál es la otra alternativa que un Estado tendría o que la comunidad entendería? Y buscamos distintas alternativas. Estamos con clases públicas, estamos con asambleas con nuestros compañeros, con nuestros compañeros en los distintos lugares. Buscamos todas las alternativas, pero en realidad, ¿cuál es la herramienta que no vamos a... que tenemos los trabajadores? La herramienta ha sido siempre la medida de fuerza. Yo quiero decir una cosa, porque me parece que realmente no tenemos que decirlo más. Así como estamos absolutamente de acuerdo, digamos, de que los docentes cobran poco, no podemos repetir sistemáticamente, ¿a vos te parece que está bien? No hay otra manera. Pero hay mucha gente que se lo pregunta. Pero que no hay otra manera. Yo creo que vos lo preguntan. Si pasa, pasa. Si no haces paro, listo. En Facebook, con la información de Facebook, te lo podés preguntar. Pero si más o menos estudiás un poquito, sabés perfectamente que no hay otra manera de resolverlo. Los padres que tienen a los chicos en la escuela pública... Yo soy padre que tengo chicos en la escuela y lo entiendo perfectamente de toda la vida. Ale, pero hay gran parte de los padres que no pueden hacer. No puedo imponer una situación que pueda llegar a ser nada. Dentro de un sentido democrático, otra cosa. ¿Qué van a hacer? Ana, Ana, yo le quería preguntar a Ana si ellos no evalúan justamente en sus reuniones otro tipo de medida de fuerza que permita que la familia acompañe al gremio. Porque digo, en donde están mis hijos, yo quiero ser parte de esa discusión porque es la educación de mis hijos. ¿Vos tenés un hijo en la escuela pública y otro en la escuela privada? Sí, sí. ¿Podemos saber por qué? Sí, no, bueno, porque una de mis hijas eligió la escuela normal y a mí me pareció que yo tenía que respetar esa decisión y es una escuela que realmente me da muchas satisfacciones. Y la otra, por sus características, necesitaba, es hiperactiva, muy inquieta, necesitaba un grupo reducido de alumnos. ¿Y vos notás entre ellos una diferencia, por ejemplo, en la asistencia en el aire? Sí, porque, bueno... ¿Y que eso perjudique a lo que están...? Yo creo que a la larga, comparto con Luz, que a la larga la chica que va a la escuela pública y tiene paros, no es que va a adolecer de grandes contenidos, ni le va a faltar, porque no cumple los 180 días de clases, una capacitación. No, no, el problema, me parece a mí, es la mamá y el papá que trabajan y tienen una organización en sus vidas que hace que niños pequeños dependan de esos horarios y de pronto tenés una medida de fuerza y no sabés qué hacer con esos chicos. Mirá, ya que me decís eso, ahora volvemos a Ana. No es el problema. No, 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 se entiende. Pero le quería preguntar a Ana, justamente, si no había otra forma de protesta que los padres puedan acompañar, porque yo estoy segura que con otro mecanismo el papá va y se para al lado del docente, porque yo también quiero que a mi hija en la escuela pública la capacite el mejor docente. Claudia, pero te referís que es a una asamblea, a una clase pública... Algo que, digo, en otros países hay mecanismos de protesta muy creativos, en Argentina también los hubo, la carpa blanca... Sí, la carpa blanca es un ejemplo. El resultado de la carpa blanca fue el Fondo de Incentivo Nacional Docente. Empezamos con el impuesto... Y la Maritaria Nacional Docente de 2006. Vos, en un momento, formaste parte de un grupo de padres que se ayudaban, ¿no? Sí, cuando hablamos de estos conflictos en el 2015, contamos la experiencia. No sé si valiéramos. Pero digo, porque es justo lo que está diciendo Claudia, ustedes armaron como una red en donde... Una red de padres, nos preocupaba algo, que tal vez lo podemos hablar en algún momento con Ana, que tenía que ver con las medidas que tienen que ver con la asamblea, que en definitiva el Estado terminaba como sin resolver esa media jornada y de algún modo te cierra la escuela. Claro. A ver, en referencia... Pero para que termine la experiencia... Empezamos a organizar una red de padres para generar cierta igualdad entre quienes podían llevar sus chicos y retirarlos a las 10 y quienes no. Y quienes no. Digamos, entonces organizábamos, digamos, quienes podían, nos turnábamos para... ¿Te tocaba hacerte cargo? De una, un grupo de chicos... Una docena, media docena de chicos. Al patito, se diría a las 10, para sostener esta posibilidad de que fueran todos hasta las 10, digamos. No generar esa desigualdad entre quien puede y quien no. Mirá vos, eso cuando fue en el... Una medida ingeniosa. Bueno, por eso lo propuso Vidal... ¿Cómo? Lo propuso Vidal en la provincia de Buenos Aires con los paros que vayan... ¿Armar la red? No, ellos mismos se van a ir a dar clase para que no se... Ah, no, pero sería otro cosa. Otro cosa. Yo era el robot del patito. No, eso era el robot del patito. Luz, en este caso... No, ella... Ha sido un apoyo de la Asociación de Pedófilos Argentinos la propuesta de Vidal en su momento. ¿Estás diciendo en serio, Mariano? No, pero meter a cualquiera al frente de un aula. No, pero no. Claro. No, pero tampoco... La idea era que la lucha docente no se viera o se acababa de... Me parece que es una medida de solidaridad. Me gustaría preguntarle, Ana, de paso, el tema de los... Parte de los paros han sido de CETERA. Y CETERA tiene que ver con reivindicaciones nacionales. Y quería saber cómo estamos con el tema de los programas nacionales que de alguna manera desandaban un poquito lo que decía Claudia de el desembarazarse de nación de la educación en los 90. A ver cómo es eso, Ana. Que complementaba la educación. Hay programas, por ejemplo, te voy a decir, los CAI y los CAJ, que son programas de actividades infantiles o actividades juveniles que están ubicados en escuelas primarias o secundarias. Y los fondos para esos planes en la provincia de Entre Ríos están llegando bastante tarde. ¿Por qué lo digo a esto? Porque recién nuestros compañeros que empezaron a trabajar en marzo estarían para cobrar en octubre o algunos han cobrado. Así que esto habla también del recorte o de la tardanza en el destino de los fondos. Brevemente. O sea, hay docentes que empezaron a trabajar en marzo y todavía no cobraron. Exactamente. Claro, claro. ¿Qué es un CAI? Es un centro de actividades infantiles cuando son distintas propuestas que fuera del horario escolar, en una escuela con ese edificio de la escuela, se brindan a los estudiantes. Puede ser de deporte, puede ser de folclore, puede ser, te puedo decir, hay escuelas que... Hay reciclaje. Hay reciclaje, hay teatro. No es escuela nina. Gente, tenemos que ir... No es escuela nina. Perdón, porque tenemos que ir redondeando con este tema. Ana, te quiero agradecer muchísimo por venir. Bueno, gracias a ustedes y estamos dispuestos a poder recibir la tienda. Mirá, nueve contra uno y sin tomar un solo trago de agua. La verdad, muchas gracias. Es muy valioso para nosotros escucharlos, pero también poder hacer las preguntas. Muchas cosas más no hubiera podido desarrollar, pero bueno. Bueno, pero no va a faltar oportunidad. También un poco los tiempos de la tele son así. Exacto, totalmente. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Aparte quedó claro. La verdad es que el método hoy es el paro. Y el paro, de alguna manera, si bien trae algunas consecuencias que no están buenas, hace que la situación se visibilice y ahí empecemos a hablar de educación. También nos tendríamos que preguntar como sociedad en qué otros momentos, que no sean esos, hablamos de educación. Por ahí tendríamos que... Ya lo vamos a seguir tocando a este tema. Ana, gracias por venir. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para seguir debatiendo sobre la marcha atrás del gobierno en relación a la compensación a las empresas distribuidoras de gas. Ya venimos. Bueno, ya estamos de vuelta a 10 y media de la noche hasta las 11 en el 11. Con el ventilador, mándenos sus mensajes. 343-505-48-74 y con el hashtag elventilador también participen en las redes. Bueno, la verdad que es intenso, ¿no? El tema de educación, cada vez que lo tratamos en este programa, incluso cada vez que hablamos de educación en nuestras casas mismas o entre amigos y familiares, es... Porque, ¿sabes qué? Yo no termino de entender, ya vamos a ir al tema que nos compete ahora, pero esta cosa de cómo nos interesa tanto el tema y nos pone tan candentes, y después se diluye, ¿no? Lo que pasa es que al quedar reducido únicamente al tema salarial, parece que por ahí no se discute, no se debate en otras cuestiones. Bueno, que... Que manden a los funcionarios, que manden a los funcionarios sus hijos a las escuelas públicas y empezará a haber otra visión. Yo creo que es al revés de lo que... Sería interesante, que manden todos los funcionarios que manden a sus hijos a las escuelas públicas. Me parece que hay que decir que la paritaria es un ámbito para discutir salarios. Entonces, tal vez nosotros como comunidad educativa, como padres, como trabajadores, debiéramos inventar alguna manera, propiciar alguna manera de que la política educativa tenga un espacio de debate donde el que podamos ser parte, no metiéndonos nosotros en la paritaria nacional, docente... Pero además porque es lo que decía Viviana, ¿no? Volver al Congreso Pedagógico. No, pero es algo que nos compete a todos, claramente. Cuéntame mi mamá, que fue parte de ese Congreso como ciudadana activa, fue parte del Congreso Pedagógico. Ella cuenta la experiencia como muy frustrante, porque le pareció una experiencia muy interesante de involucramiento de la sociedad respecto de la reapertura democrática. Era una maravilla como instancia que ella entiende que no fue aprovechada, no tuvo... ...porque ya no la tenemos a Ana para cerrar el tema de educación acá, a Ana de la Loche, que la tuvimos recién invitada, secretaria adjunta de ACMER. Cuando decís la participación de la sociedad, yo creo que lo que pasó hoy con la decisión del gobierno de dar, me parece a mí, de forma imprevista, intempestiva por lo menos, marcha atrás con la decisión que hasta ayer era súper firme, con respecto a estas 24 cuotas que había que pagar para compensar ese desfasaje que habían perdido, digamos, ese monto que habían perdido a las empresas distribuidoras de gas. ¿Qué pasó? ¿Fue por la presión pública de los usuarios? ¿Y lo que se habló fue por presión política? ¿Qué pasó? No, me parece que... Hoy lo dijo en conferencia de prensa que lo habían medido, habían medido y no creían que el impacto iba a ser tan alto. Luego, cuando vieron el impacto tan alto, fue como un juntar piola. Pero igual, un juntar piola es medio de engañacuchanga. El radicalismo se atribuye a la iniciativa. Lo vamos a pagar igual. Bueno, porque lo van a pagar... Ayer cuando discutimos... Lo paga el Estado, lo pagamos igual. Ayer cuando hablamos de esto, frente a las posiciones que tuvimos cada uno de nosotros y también frente a la posición de los invitados, lo que quedó claro era que la medida no estaba firme y que era un anuncio que no estaba firme. Y también anoche hablamos sobre que el radicalismo había hecho esta propuesta de que pague el Estado y que hacía falta un gran acuerdo dentro del Congreso con todos los bloques, donde Cambiemos tiene solo el 40% de los votos para ver qué se hacía con la medida. Fue el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el que dijo ayer, esperamos poder acordar, esperamos los aportes de la oposición, queremos lograr... Bueno, me parece que finalmente todas esas expresiones, tanto del peronismo como del radicalismo, confluyeron en una solución. La intervención de la justicia que no fue feliz, pero fue, digamos, para mí marcó algún... Yo tengo otra lectura. A ver, fue publicada la resolución de la Secretaría de Energía. El conflicto es, le prometieron a las petroleras que iban a cobrar en dólares, a las distribuidoras les obligan a cobrar en pesos, el gobierno es el que armó esas reglas de juego y estos tres actores de gran peso y gran poder no encontraron una manera de resolver. Que el gobierno había dejado flotante el dólar, entonces podía ser que subiera y bajara. Le tiran el fardo al pueblo porque saben que ya con el problema que la gente tiene para pagar el pan, para pagar la luz, para pagar la nafta, para pagar todo, iba a saltar, y entonces la justificación es la propuesta primero que plantea el radicalismo a nivel nacional, no muchachos, es mucho para el pueblo, 50% que paguen las empresas como riesgo empresario e imprevisión, y el otro 50% que pague el Estado. Y ahí sale el Estado a decir, no muchachos, pagamos todos nosotros. Ahora dos cosas que las plantea... Bueno, yo quiero meter una coma, no hay muchachos ahí, ahí no hay oposición tampoco, estamos hablando del radicalismo, que es socio del PRO, es lo mismo. Entonces, digamos, es mucho más fácil ponerse de acuerdo, che, mañana vos decís tal cosa que nosotros, viste... Chicos, es muy obvio, pero absolutamente obvio el funcionamiento. Encima lo terminamos pagando nosotros. A ver, vamos a hacer un escenario, porque realmente un poco, yo creo que es un poco ridículo, estamos acostumbrados, digamos, tal vez a charlar esto todos los días, porque nos sorprenden, digamos, con este tipo de situaciones, para decir, una multinacional gigante, la cual dice, che, mirá, la verdad, yo tengo que cobrar en dólares y no me dio resultado, el negocio que vos propusiste. Bueno, vamos a cobrárselo a la gente. ¿Esto puede agarrar y crear un precedente? Creo que es el punto. Un precedente, pero tan espantoso, porque nosotros tenemos, nosotros como nación, tenemos convenios bilaterales que obligan a un sistema tribulanicio que es en el exterior. Hay empresas, va a haber una gran cantidad de empresas, que van a encontrar el mismo sentido. Che, acá yo tampoco, acá también me pasó lo mismo. Yo no gané lo que vivía. Yo voy a decir, bueno, Mauricio Macri, desde acá va a decir, che, no, mirá, los tribunales de acá nosotros vamos a decir que no. Bueno, te demando en Londres. Y vamos a terminar pagando. Déjame hacer una pregunta. Viviana, recién Ale está hablando de que en definitiva lo paga el Estado, lo pagamos nosotros, que es totalmente cierto. Pero ¿te parece que como sociedad lo terminamos de entender así? Porque también en el reclamo, desde el día de ayer, de antes de ayer, en realidad había mucho de que lo pague el Estado, que lo pongan en el presupuesto, como si de alguna manera no fuésemos nosotros. Ale me parece que está planteando que debería ser un riesgo empresarial 100%. Suena injusto, ¿no es cierto? Lo que yo estaba escuchándolos y decía, se dio marcha atrás porque, bueno, este juego de intereses y de poderes políticos se pusieron en danza frente a una aprobación de presupuesto 2019 que exige ajustes con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se escuchó verdaderamente al usuario? ¿El usuario estuvo ahí como un componente de rechazo a esta supuesta posibilidad? Sí, las audiencias públicas no se hicieron. No. No se hicieron. No, pero lo dice Viviana como en la vuelta atrás, ¿no? Si sirvió la fuerza. Sí, sí, sabiendo esta posibilidad de pagar, se hablaba de 24 cuotas, se hablaba de que podía rondar entre 90 a 100 pesos para el bolsillo de cada uno de los usuarios. Pero, ¿el usuario estuvo ahí? No. Nunca se hizo una audiencia pública para charlar este tipo de cosas. Se publicó directamente, unilateralmente. Totalmente. Yo creo que habla de la fragilidad, por un lado, la fragilidad del gobierno, y imprevisión. Parece que hay algo de imprevisión, de no medir las consecuencias, por ahí de acordar con las empresas y dejar de lado lo que puede pasar, cómo impactan la gente. Víctor, desde un comienzo del gobierno de Macri se empezó a ver como un valor el reconocer los errores y dar marcha atrás. ¿Te parece que sigue siendo así? No, es que yo insisto. A mí me parece que más por fragilidad, porque justamente como decía Viviana, hay que discutir un presupuesto y que este tema tiene que formar parte de esa discusión, entonces no le queda otra de... Hay que aprobar el presupuesto. ¿Cómo entra este monto en el presupuesto ahora? Hay que aprobarlo. Por eso, como tenés que meterlo en el presupuesto, ¿con qué espalda podés discutir o podés debatir para que te aprueben un presupuesto si este tema era una suerte de condicionamiento o de conflicto, ¿no? Claro, Lalo, creo que el dato político es que hoy el Senado por unanimidad aprobó la derogación de esta resolución. Es decir, que hay un compromiso del peronismo a futuro de que en el presupuesto la suma que tiene esta medida, el importe que significa para el Estado, se sume. No está cerrado. En el Senado hoy plantearon... No está cerrado, se derogó lo anterior, pero no cómo iba a ser a futuro. Todavía está en clara discusión. A futuro, ¿cómo se inserta en el presupuesto? No se sabe. Ni cuánto va a salir, ni cuánto vamos a pagar. Una cosa que quería dejar de que vos decías, que era un valor el tema, digamos, de retroceder. Se empezó a ver así, digo, ¿no? Sí, la verdad es premiar la torpeza, básicamente. O sea, si vos sos torpe y te equivocás, digamos, estamos hablando de los designios de nuestros bolsillos y nosotros, yo te voy a aplaudir con nuestra plata. No saco, no te voy a aplaudir. Está mal. Juan Pablo. Y la sensación, digo, que a veces me queda a mí particular y que seguramente a muchos también, es que el poderoso, la empresa, la multinacional, la petrolera, la empresa de gas, siempre queda bien parada. Siempre queda bien parada. Seremos los usuarios, será el Estado, pero compensamos la no ganancia de empresas que han tenido además extraordinarias ganancias en la República Argentina. Las acciones de estas empresas de gas, las acciones de las petroleras que le venden el combustible para que funcione, han todas subido en los últimos años. Y la sensación es que siempre se está favoreciendo a ese sector, incluso en detrimento de los trabajadores, incluso en detrimento de los usuarios, que antes íbamos a pagar, ahora no vamos a pagar, pero seremos indirectamente también los que nos hagamos cargo de esta no ganancia a partir del Estado haciéndose cargo de este dinero que dejó de ganar la compañía. Juan Pablo, pero esa cláusula no era legal. Ese es el tema, no hay que cambiar, tiene que cambiar la ley en 1992. Eso lo explicó. Es una cláusula legal del año 92. Es legal la manera en la cual... La retroactividad, sí, ese es el problema. La manera como lo hicieron es absolutamente ilegal. Pero habría que cambiar entonces esa ley. Es probable, es probable. La verdad que a mí me exceden los temas jurídicos. No está buena vez... Pero sabés que Juan Pablo lo explicó, Mariano, ¿te acordás? No, hay una cláusula. Sí, pero quiero decir... Es legal lo que hicieron las empresas. Sí, pero lo explicó ayer... Que nunca se aplicó. Garay, el defensor del pueblo, lo explicó. Es legal pero ilegítimo. Hay un tema, Garay, el defensor del pueblo, lo explicó ayer, acá, anoche. Que ellos están, por ejemplo, para intervenir cuando lo que una empresa de servicios públicos hace es ilegal. En este caso, basándose en eso, no podían hacer nada. Entonces, me parece que lo que dice Ana tiene lógica. Obvio. Garay abogaba por una solución política y no judicial. A ver, es cierto. Es un poquito... El problema fue el salto del 20 de julio. Tiene una vueltita. O sea que si se presentaban amparos por parte de los usuarios, no iban a tener... Es probable que no había perdido. En el año 92 todavía no se había... A ver, en el año 92 se hace esa ley que rige el paso de gas del Estado a una empresa privada. Una situación única. En el año 94 se hace la reforma constitucional donde entran a tallar los derechos colectivos y la actuación de derechos colectivos. En el año 2002, en el estallido del país, se decreta una ley de emergencia económica que decía que el Estado tenía potestad para manejar el tipo de cambio, pese a que en teoría correspondía al Banco Central, y también tenía potestad para renegociar contratos de tarifas y algunas otras facultades delegadas. Esa ley fue prorrogada y fue lo que le iba permitiendo al gobierno anterior ir negociando la angurria y los reclamos de las empresas que ninguna empresa energética quebró en Argentina, ni desapareció ni se fue del país. Nadie se queda 10 años perdiendo plata. En enero de este año, de 2018, vuelan esa cláusula entonces el Estado se queda absolutamente sin herramientas. Ahora bien, ¿este Estado no ha derogado artículos clave de la ley de medio solamente con su...? ¿Este Estado no ha modificado una ley recién votada como la del blanqueo para permitir blanquear a los familiares directos de los funcionarios? Bueno, pero para, porque ahí nos vamos a meter en el tema... ...claro, no lo ha hecho. Ale, Ale, Ale... Ha manoseado todas las leyes que ha querido y ahora dice una ley del 90. Pero para no abrir debates por todos lados, ¿a vos te parece que esto debería haber sido un riesgo empresarial 100%? Pero sin duda. Y cuando se habla de que el gobierno está dando o intentando dar señales de confianza para las empresas... Es una pregunta, ¿eh? A las empresas internacionales que puedan venir, instalarse, dar trabajo, ¿esa qué tipo de señal hubiese sido? Básicamente no lo creo. Son cinco empresas que están instaladas acá de toda la vida. Digamos, una es de Niki Caputo, digamos, a la otra, que es la más grande de Latinoamérica. Ayer se le apagó la llama. Digamos, son, ¿viste? Gente que están acá hace muchísimo tiempo y que funcionan en un negocio... ¿A qué te referís cuando... Ayer se le apagó la llama olímpica, digamos, es una cosa... Papelón internacional. Absolutamente increíble, ¿viste? En el medio del conflicto del gas, se le apaga la llama olímpica. Es una cosa... Tenían guardada otra. Pero, digamos, volviendo a un sentido de importancia, me parece que todos nosotros debemos entender. Acá, en Paraná, todos conocemos a un empresario que se está fundiendo en este momento. Que se está fundiendo un negocio, qué sé yo, lo que sea. Se están fundiendo. Ahora, ¿cómo es? Hay que... Vos sos amigo del presidente y yo te ayudo. ¿Esto funciona así? No, no debería, Sole, sí. Yo pregunto, si el gobierno quiere que vengan empresas a invertir, hay una falta de previsión total, porque si se firmaron los contratos con un dólar a 20 y ahora lo tenemos al dólar... Evidentemente. ...el doble casi, ¿cómo se hace? ¿Qué se está haciendo además para solucionar eso? Porque me parece que deberíamos ser un país... ...de 10 pesos, de 34 a 44, preveré eso, ¿no? Esa ecuación es la que dispara este conflicto. Claro. Pero absolutamente... Bueno, los trabajadores podríamos hacer lo mismo. Bueno. Porque él dice que nosotros también... Los trabajadores lo hacen a través de los paros, precisamente. De eso estamos hablando. Cuando el trabajador ve que está perdiendo frente a la inflación, que se devora la inflación, su salario, reclama en la calle. Y es estigmatizado, es reprimido y es interpelado, precisamente en esa herramienta que utiliza, como recién pasaba con Anadela Loche cuando estaba contando de la herramienta que utilizaba para no estar perdiendo contra la inflación, como por ejemplo pierde una empresa internacional multimillonaria que todos los argentinos ahora compensaremos. A mí me parece que en el tema de la educación igual está metido otra cuestión que es el de la educación de los chicos y por eso a ellos, lamentablemente, se les cuestiona la medida. Yo no comparto que haya una mirada estigmatizante hacia el trabajador que hace paro. Yo lo que creo es que todos los que protagonizamos medidas de fuerza, peleamos por algo, defendemos algo, tenemos que estar dispuestos a dar una discusión de por qué damos esta medida, por qué la... Y también me parece que en el caso del gremio adolescente, lamento que no esté Ana ahora, interpela un montón de situaciones una medida de fuerza de ellos. Y tampoco creo que todos los trabajadores que hagan paro sean vistos de mala manera. Me parece que es una apreciación tuya muy personal que al menos yo no comparto. En el caso de los docentes, gente... Vos decís que no está presente esto de el paro no sirve para nada, la guita que significa para todos los argentinos y lo que se pierde en los jornales. La verdad es que comparto bastante lo que dicen, pero esto es también una posición oficial, porque uno recuerda, por ejemplo, los discursos de Cristina cuestionando los paros docentes. Cuando decían que tenían tres meses de vacaciones. También me parece la noticia de esta. Estaban mal vistos. O sea, hay posiciones, claro, por eso... Sí, sí, sí. Yo creo que no hay que buscar rédito político en alguna discusión. Exacto. Gente, para volver... Es interesante este debate, pero en general, cuando hablamos de las herramientas de protesta y el paro... Pero para volver al gas, si tenemos que hablar de el monto, ese monto que va a absorber el Estado, digamos nosotros, ¿cuál es? ¿Quién lo puede...? Bueno, durante muchísimos años hubo subsidios a las empresas y también era el Estado el que subsidiaba a las empresas, digamos. En este contexto, en todo caso, el subsidio a las empresas facilitaba que uno pagara muy poquito y ahora paga muchísimo y va a pagar 100 pesos menos de cuota durante dos años. Digo, pero el monto que va a tener que pagar el Estado. El Estado sostiene que son 10 mil millones. Exactamente. Las empresas, 15 mil millones. Pero las empresas arrancaron diciendo que eran 10 mil. ¿Cuándo cambiaron de opinión? ¿Cómo cambia la cosa acá? ¿No eran 20 mil, 10 mil? ¿Se hace cargo el Estado y 10 mil se debieran hacer cargo de las empresas? No, yo leí un total de 15 mil o un total de 10 mil. No eran 20 mil, 15 mil. A ver, 15 mil millones. Sí, está bien, sí, claro. Es un número... 15 mil millones de pesos. Estamos hablando de pesos, eso aclarémoslo también. ¿De dónde va a salir y qué es lo que vamos a dejar de ver o de tener? A ver, me parece muy interesante respecto a lo que sugirió Claudia. ¿Qué vamos a perder? ¿Cuál es el debate que se va a dar ahora en el marco del presupuesto? ¿Dónde se ubica esa plata? ¿A quién le sacamos? ¿A quién le sacamos? ¿Va a ser una negociación nuevamente? ¿Otra instancia de negociación con las provincias? ¿Va a ser objeto de...? Por eso me sugiere que va a ser asunto de la discusión del presupuesto. ¿Crees que este puede ser un punto que demore la aprobación del presupuesto que parecía que venía? ¿Cómo repartimos el costo? Pero viste que la aprobación del presupuesto parecía que venía medianamente acordada, digamos más allá de que se demore. Porque esto puede haber empantanado un poco y facilite un poco las cosas y el ritmo de la negociación, dar marcha atrás con esto. Lo que veo es que si hoy la Nación avanza en confirmar que la medida no se aplica es porque en el medio hay alguna negociación con los gobiernos. Yo creo que sí, sí. Digo, sería muy... Se supone porque si no... Ana, ha planteado hoy un bono de 350 millones de dólares con un año de gracia, o sea, lo empieza a pagar 2020, otro gobierno. Ahora, en el mientras tanto, si llegamos a tener un movimiento, no te digo una tormenta, un chubasco, y el dólar se nos va... Alguien abre la ventana. ...de 38 a 50. ¿Quién vuelve a pagar esta diferencia? Claro. ¿De vuelta al Estado? Por eso me parece importante esto que decía Ana también. ¿Por la imprevisión? ¿Cuál es la decisión política y cuáles son las herramientas que hay que tomar para solucionar y resolver esa fisura, evidentemente, en la legislación, que esto deje de pasar? Porque si no, se nos va a acumular la cuota 15 con la primera de la siguiente deuda. Porque está el precedente. Está el precedente. Que es lo que decíamos al principio. Absolutamente. Genera un muy mal precedente. Claro. Aparte, mirá, por ejemplo, hablando de empresas que van a traer y qué sé yo, hoy yo escuchaba a la mañana, ¿viste? Porque volvió la timba financiera, no sé si ustedes se han enterado, digamos. Estamos en eso. Digamos, no, hay plata fresca en la Argentina y volvió la timba. ¿Ah, no? No, es una bici moto. Bueno, una bici moto financiera, digamos. Donde vos, ahora hay tres bonos, uno a 101 días, a 120, donde te paga el 6,5% en dólares. ¿Quién va a invertir un peso acá? Nadie. ¿Quién? ¿Qué empresario va a invertir un peso? La pongo ahí. Aparte, eso, digamos, tiene el respaldo, no solamente de Nación, sino con lo que viene del Fondo Monetario, a un año. Te van a pagar, te van a pagar. Bueno, ayer hablábamos... ¿Quién va a poner un peso? Ayer hablábamos, el problema que tenemos, el gas representa el 50% de todos los recursos energéticos que tenemos, sobre todo en el presupuesto, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con vaca muerta? ¿Cuál es esa idea que tenemos sobre vaca muerta y sobre lo que va a terminar haciendo a nuestra economía y a nuestro recurso energético? Alguien realmente, pero de verdad, ¿no? No, no, nadie dice que sea un recurso para salvarnos. Lo que estamos planteando con ese proyecto, lo que plantea el gobierno... Pero por lo menos para dejar de comprar nuestro propio hogar. Claro, lo que plantea el gobierno es que ante la crisis energética que dejaron los 10 años que pasaron, donde, digamos, quedó devastado el país, bueno, vaca muerta sería una usina, pero de acá a futuro, no es que en 6 meses, el año que viene... No, pero el año que viene dicen que van a rendir, el año que viene, vaca muerta es una realidad, y en lo que refiere a gas, el año que viene va a ser muy buena la producción en la Argentina de vaca muerta, en lo que refiere a gas, y es probable que el año próximo a la estatización... A ver, pero, ¿sabes qué me interesa esto? Porque está bueno que lo digas, pero también, es bueno para el país, pero va a ser bueno para los usuarios domiciliarios, digamos, ¿en qué nos va a beneficiar? Es una discusión interesante, hay más de un funcionario que ha dicho alguna vez, pero en Chile o en Uruguay el combustible cuesta tanto, hay que entender que somos productores, al ser productores yo creo que tendríamos que tener algún tipo de beneficio, y no es incomparable la situación del Uruguay, por caso, en el combustible, con el de la Argentina. Juan Pablo, en principio dejaríamos de importar, porque... Sí, claro, incluso podríamos llegar a exportar, sí, son muy buenas perspectivas. En principio ya, solo dejar de importar ya es un paso, y después hay proyecciones de, no sé, 30.000 millones cúbicos, ¿cómo? La medida, como dice Juan Pablo, cuando de los resultados que se esperan, ya están incluso pensando en el diseño de lo que va a ser el transporte de cargas con gas, digamos, porque se piensa en otras alternativas para abaratar los costos en función de justamente el perfil del país. Un número, digamos, agropecuario. Qué sé yo, el... a ver, Vaca Muerta no sé si va a modificar el precio, porque de hecho, no sé si es el 14 o el 15% lo que importamos nosotros, digamos. No, es menos lo que se está exportando por el sur, a Metanex, no, no, es bastante menos. Está bien, pero ¿crees que no va a modificar el precio al usuario? No va a modificar absolutamente nada, porque el gran tema es la distribuidora. El tema es la distribuidora, el negocio de la distribuidora. Bueno, por eso pregunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el idílico con Vaca Muerta? El costo que Argentina le va a pagar a los productores de gas es el costo de extracción más un pequeño plus de ganancia o le va a pagar el costo internacional. Porque, ojo, lo que dijo ayer Caíno, que me parece que pasó de largo. Nosotros acá tenemos... Alfredo Caíno, presidente de Apime, que lo tuvimos que hacer. Sí, Alfredo de Apime. Nosotros acá tenemos a 30 kilómetros el trigo que lo cosechan. Y sin embargo, cuando nosotros vamos al supermercado, o cuando se lo venden al molino, se lo vende al precio de Chicago menos el flete de acá a Chicago. Entonces, si el gas, hermosa reserva que tenemos en Vaca Muerta, va a servir para engordarle los bolsillos a 4 o 5 amigos del hoy presidente y que nosotros paguemos el gas a precio internacional como sucede hoy, importamos solamente el 15% del consumo. Bueno, por eso. Y estamos pagando... ¿Te acordás cuando hablábamos de Federación Agraria, que era exactamente lo mismo? La gente produciendo y los exportadores de granos. Está bien. Por eso pregunto lo de Vaca Muerta. Viviana, vos estábamos hablando cuando comenzamos el programa. Desde los 90 estabas haciendo un... Ya en los 90 un programa con invitados y debate. ¿Te parece hoy ya en casi en el 2020 que estamos repitiendo discusiones que nos debemos saldar algunas que ya en verdad están caídas de maduras? Puede ser. ¿Sí? Sí. Es buena tu pregunta. Puede ser. En algunos temas... Cambiaron los actores. Son circulares los temas en Argentina. Algunos tópicos son como que volvemos a tropezar con la misma piedra, como que nos enamoramos de la piedra en vez de saltearla. Y de soltarla. Y soltarla, ¿no? Y dejarla ir. Y me parece que en ciertos temas somos muy murmurantes. Muy murmurantes y no... Esto de la educación, como decía Víctor, quizás somos los más antiguos de la... Claro. Que no se note. Que no se note. Esto, digamos, como que lo venimos de la carpa blanca, de los paros, de la pérdida de clase, de los enemigos que se convierten en los maestros, de la familia. ¿Cuántas veces más los vamos a tener que debatir debatir para que haya una solución? Este conflicto, gobierno que se pone duro, hacen paro para la negociación, el gobierno insiste con ponerse duro, se siguen los paros. Es una figura repetida de todos los años. Llega al inicio de clase, no sabemos si vamos a empezar. Puede ser que empecemos, no sabemos, estamos esperando. Todos los años lo mismo. Pero y si hay, porque si se debate, evidentemente hay un compromiso social. Es proponer. Exacto, pero digo, ¿qué es lo que está faltando entonces? A lo mejor es eso. Que nos pongamos de acuerdo. A mí me parece que como sociedad... Bueno, que nos pongamos de acuerdo, eso falta. Lo que pasa es que no hay política de Estado. No hay política de Estado. Acá faltan... Lamentablemente es una deuda de la democracia. La política de Estado, que una política que implementa una gestión después pueda, digamos, obviamente que sea favorable para los intereses de la gente, pero que después se pueda continuar a lo largo de distintas gestiones. En el tema educativo no hubo política, no hay política de Estado. Lalo, por ejemplo, el tránsito. ¿Cuánto hace que venimos discutiendo en esta ciudad el tránsito? Sí, y lo hemos tocado en más de un programa acá. No hemos solucionado nada. En más de un programa, sí. Taxis versus remise. Colectivos. Por decirte ciudad, pero eso se puede hacer provincia, se puede hacer nación. Son temas recurrentes que no tienen solución. ¿Y qué nos falta, fuerza como sociedad para encontrar la solución o fallan nuestros dirigentes? Mirá, me parece que falta decisión política, ¿no? Una decisión política de programar políticas hacia el futuro, ¿no? Que todavía estamos muy carentes de eso. Siempre estamos patinando sobre lo próximo. Y gente capaz de realizar esas políticas. Yo creo que hay gente muy incapaz que está al mando de las cosas. ¿Cómo, Sole? Hay gente muy incapaz que está al mando de ciertas cosas. Y tendrían que ser muy capaces para generar políticas, sobre todo el tema del tránsito en nuestra ciudad, que es una diagramación muy importante. A mí me parece también, Lalo, que en esto la rededucación pasa a lo mismo. La responsabilidad tiene que cabernos en términos de ciudadanos, pero también a la dirigencia política en términos de que esa responsabilidad no puede ser nada más que durante el mandato en el que gobiernan. Y después se desentienden de la cosa. Y el que viene se encuentra, no importa si bueno o malo, pero se encuentra con algo y entonces vamos sobre rearmando todo el tiempo y es muy difícil, digamos así. Bueno, sí, es que evidentemente es la política de Estado eso. Pero cuando uno habla de política de Estado, también explicarlo está bueno también, ¿no? Porque si no queda como un concepto, un suelto. Y que es de otro. O que es de otro, ¿no? Que los funcionarios vengan y aplican una política de Estado. Yo también quiero decir que hay muchas situaciones en las que se convocan al diálogo a los sectores y no va nadie. Exacto, también. Eso también pasa. Cuando se hablaba de la escuela, a ver si participábamos los padres, qué sé yo. Yo no sé si vos abrís el diálogo a los padres. A mí me ha pasado... La participación a los padres y los padres van a la escuela. Me ha pasado reunión de padres, la maestra al frente, que dice, bueno, ¿quién va a ser el delegado de curso? Y nadie. Y es tu hijo el que está en el grado. Y nadie quiere ser, digamos, de tercer grado, no quiere ser el de tercer grado. Sí, hay una crisis participativa, obviamente, ¿no? Evidentemente. Hay una crisis participativa que generamos desde hace muchísimos años y gestiones de gobierno. Y que no hay revés con eso. Es lo que yo te decía del gas. ¿Los usuarios hemos salido a decir organizativamente que estamos en contra de esa medida? No. Bueno, me parece que hoy también se usan mucho las redes, ¿no? Me parece que ahí hubo fuerza en las redes, pero no... Fíjate que acá tenemos un ejemplo... No hay manifestaciones públicas contundentes. Tenemos un ejemplo contrario. Por un lado, yo creo que tenemos que tenernos paciencia en el tema de los debates. Las soluciones a los problemas de una generación en general se convierten en los problemas de la generación siguiente. No hay que tenerle miedo a debatir y a buscar mejores maneras de hacer algunas cosas. Talmente de acuerdo. El tema de la participación puede tener también un rol de incentivador de esa participación el Estado. De hecho, en Europa se está trabajando en la visión de la democracia cada vez más participativa. No en los países que están mirando hacia el fascismo. El tema del presupuesto participativo acá en la ciudad de Paraná arrancó con poca gente, pocos votos por zona. Sin embargo, en el tercer año funcionaba. Todo el mundo... Además, tenemos en la actualidad, Juan Pablo, una herramienta que se llama Internet que nos conecta a todos y que no usarla debidamente también es un pecado. Digo, lo participativo hoy lo tenemos bastante solucionado con Internet. ¿Cómo se hacía si no cuando no existía? No, es interesante. No hay que tenerle miedo a los debates, a la discusión, al disenso, al contrapunto, me parece que es interesante entender también que hay posturas diferentes, hay lugares distintos, hay grietas, no hay que temerle las grietas. En aquel que cree que no tiene que haber una paritaria docente nacional, hay una grieta conmigo. La va a tener. Podemos pensar distinto, yo te voy a respetar y podemos tener miradas diferentes. ¿Podemos ponernos de acuerdo? ¿Queremos una mejor educación? Por supuesto que sí. Ahora, la forma en la que se avanza hacia esa educación tiene que ver con la construcción de la política, con la mirada de la política y de aquellos que la ejercen. Claro. Lalo, en la crisis del 2001 surgieron como, bueno, fue el momento de la participación de las asambleas y demás, pero también tuvo un carácter institucional, fue ganando cuerpo un carácter institucional respecto de esto. Y uno de los ejemplos es el Consejo de la Magistratura para nominar a los jueces en la provincia de Entre Ríos, que tenía, previó a partir del 2002 la participación ciudadana para tener una opinión respecto de la designación de jueces. Recuerdo una asamblea en Biblioteca Popular de todas las organizaciones que se postulaban para ser parte de ese Consejo de la Magistratura y encontraron un delegado. Las veías masivas. Eran alrededor de 70. Claro. 70 organizaciones, los celíacos, los podólogos, los gremios docentes, los gremios estatales. Todas las organizaciones habían encontrado que tenían algo para debatir ahí. Hoy es muy difícil sostener el espacio de la participación ciudadana en el marco del Consejo de la Magistratura. Y el compromiso, evidentemente. Gente, no tenemos más tiempo, lamentablemente. Hablando de debate, esto fue un gran y hermoso debate. Gracias a todos por venir. A los cuatro periodistas invitados. Gracias a vos. Viviana Artacos. Gracias. Gracias. De verdad. Juan Pablo también. Gracias. Gracias por venir. Víctor. Déjame reivindicar a Víctor y a Viviana. Tienen entre los dos más horas de aire que todos nosotros juntos. Ah, pensé que iba a decir la edad. No, no, no. Terminamos mal el programa. Enorme respeto. Casi te quedás sin un vaso. Enorme respeto. No, no, con respeto. Con un zapato medio. Y Sole, Vitali, una voz joven también del periodismo. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar. Y por venir. Y al equipo de siempre. My Sandy, hombres en Urquiza 1062, por el look de todos los días. Muchas gracias. Y Ariel Mancilla, también de M Peluquería, en calle Misiones 15. Mañana nos vemos a las 21.30. Mañana en El Ventilador por la pantalla del 11. Por supuesto, gracias por estar ahí.